Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine Mods A filmar un nuevo episodio de Mad Game Tycoon En el primer episodio no fue mal, así que quiero partir de nuevo Creo que enfoqué mal la empresa Bueno, Steam Katari Ubisoft Buzzer Me enfoqué más en la empresa, creo que A un motivo que no me... No debía Vamos a poner arcade porque partimos con eso, diseñen Me queda un punto Estándar Normal Normal Voy a partir así en normal Entonces Voy a partir esto como algo pequeño Algo donde no... no voy a tener más de un trabajador conmigo no tengo la plata así que no me conviene simplemente son dos personas un baño pequeño que ni siquiera cabe, tiene que ser 3x3 y lo básico y vamos a contratar a una persona que sea en diseño de juego y nada más eso sería todo eso sería todo no necesito más gente es lo que necesito es simplemente trabajar y desarrollar mi compañía en base a esto así que vamos a empezar con el primer juego World of Life Class un retail vamos a hacer que sea eso adolescentes desarrollo del juego guerra mundial guerra mundial adolescentes desarrollo del juego ok habilidad cada habilidad el juego debe tener reflejos rápidos y buena coordinación para ganar reflejos y rápidos ok sin motor computador configuración de juego jugabilidad jugador casual y duración del juego y duración del juego ok jugabilidad creo que es una de las cosas que más quiero ponerle es bajar un poco de esto y ponerle un poco de gráficos español inglés eso es lo que creo que voy a usar lo que está listo un error y esto viene a ser habilidad arcade 2 recompensas 2 entonces no hay habilidad 63 posiciones los gráficos se ven realmente bien no hay mucho que quejarse el sonido es bueno le faltaría algunas rarezas de vez en cuando los controles están muy buenos el juego es fácil de controlar el juego se fortalece gracias a su habilidad y viene hecho básicamente no es un mal juego es casi un juego decente pero es de algo mejor lo mejor ok entonces voy a sacarme de ahí porque no o no voy a ver la venta voy probablemente invertir en algunos parche que no me va a costar nada o sea me va a costar muy poquito probablemente una actualización que es lo que le falta veamos una mejor en gráficos una mejor en sonidos un poco más de gráficos no voy a gastar más de lo que tengo que gastar o sea ahí porque si no vamos a invertir plata por las puras y nos vamos a a esforzar mucho en ganar o sea en perder plata por decirlo de alguna forma desde aquí vamos nuevamente a mejorar música gráficos música y gráficos cuánto me estoy gastando mil no quiero gastar más que eso he ganado 24 mil y sigo ganando el juego se vende bien para incrementar sus ventas tal vez deberías implementar protección de copias solamente voy a seguir actualizando el juego con una mejora más de sonido de gráficos y eso es todo ok hay que partir de la base de lo pequeño a lo grande chicos me fui yo delante me fui con con en serio con mala situación lo importante es ganar para invertir nuevamente en algún otro juego que queramos controlar vamos a actualizar nuevamente una cuarta una cuarta actualización en mil de nuevo tengo 14 fans un poquito pero no importa vamos a actualizar nuevamente no tenemos fallos de idioma podríamos ampliar a lo mejor pero es mucha plata creo que cinco mil italiano no no creo que sea bueno actualizar el idioma por lo menos sonido controles vamos a gastar un poco más ya igual queda poco para que salga del mercado así que no voy a actualizar más que esto eso va a ser entonces desarrollo un juego nuevamente forget retail una estrella adolescente es igual lo mismo vamos a elegir lo mismo vamos a elegir arcade esta vez acá es sin motor pero no tengo motor así que no importa perfecto esto lo vamos a dejar igual porque salió bien y esto también lo vamos a dejar igual porque salió bien queremos nuevamente crear un juego decente bueno que nos dé algo a plata todo eso este juego ha sido completado 33 22 y el resto y esto es este arcade ok y quisiéramos una compañía de arcade que tuviera más estrellas pero no no hay así que así que pagar 7 dólares por un arcade no es tanto tampoco vamos a ver mejoras de todo tipo has lanzado tu segundo juego para incrementar tu venta debería desorrer entonces vamos a ver hasta donde llegan los efectos están bien la próxima vez me gustaría ver mejor el sonido no está malo debería haberse esforzado un poco más los controles son un poco complicados de cualquier forma aún pueden jugarse muy bien hecho no hay mucho que quejarse entonces el juego es un juego bueno primero vamos a lanzar un parche si estuviera ok no lo hay vamos a corregir errores de seguridad de sonido y de gráficos que es eso me va a gastar mil no me va a gastar más que eso y no participar por ahora son 100 mil no participar por ahora no tengo plata tengo solamente 18 fans no es no soy una gran empresa así que no me no me juzguen por mis labores hijos no puedo lo mismo sonido seguridad y gráficos seguridad nuevamente dos mil no sé uno y uno dos probablemente sea lo mejor no quiero gastar demasiado 21 fans no está nada mal una actualización de nuevo me encanta este juego probablemente gastemos dos mil esta vez y esperemos y esperemos que la gente siga comprando nuestro jueguito y ganemos más dinero para poder seguir creciendo chicos otra actualización probablemente lo mismo aunque sea llegar a un poquito más de seguridad no es mucho pedir o sea lanzas un juego en este este juego es mucho mejor que cualquier otro juego que hayas jugado de este estilo por lo menos de videojuegos lanzas un juego y el juego no sale bien ok generalmente en los juegos que yo he jugado no no puedes hacer nada ok simplemente lo lanzas no puedes parchar o podrías parchar a lo mejor tal vez si es que el juego es un poquito mejor ya ok podrías parchar pero no podrías hacer mejoras como estas o no podrías elegir otras cosas para mejorar como este la verdad y este va a ser nuestro lo voy a sacar en un idioma más no por ahora no voy a invertir en eso voy a seguir actualizando voy a actualizar en este caso todo chicos todo son 4000 que me estoy jugando pero bueno nos vamos a jugar 4000 ahora tiene suficiente dinero para comprar una licencia juegos con licencias reales se venden mejor juegos con licencias reales se venden mejor adquirir licencias usted dice que hay juegos con licencias reales y ya el juego prácticamente va a salir del mercado así que compra la licencia a ver de red yo no entiendo qué es esto pero bueno son licencias muy caras atacar juegos de mercado comprar motor comprar protección como que lo único que compraría son esto una protección ok y a lo mejor comprar un motor pero todavía no pero ahora no desarrollar un juego la licencia solamente es por el tema de que no quiero que pirateen mi juego por lo único que sinceramente haría la no tengo licencia así quedarme no no voy a mover eso ni voy a mover eso tampoco eso va a quedar igual o sea no no sé para qué sirve la licencia todavía pero lo que sí sé es que nos ha ido bien y ya saqué muchas cosas o sea saqué tengo 63 fans que es algo y no hay más editores habilidad wow que feo las que están por debajo de lo normal debería ser mejorado las que están mal debería ser mejorado ok el juego está pésimo chicos pésimo así que nos vamos a gastar plata en eso automáticamente sacar una actualización no una actualización inmediata porque se nos viene fea la cosa si no voy a secar un poco de todo la verdad no me va a costar tanto así que gasté 29.000 en el juego y debería debería de cero fans ¿por qué? no sé por qué no entendí por qué me quitaron todos mis fans pero algo tuvo que haber pasado es muy raro la verdad finanzas compañía mis juegos críticas cartas de fans algunos fans quieren más idiomas algunos fans quieren más idiomas en Dragon Line cuesta entonces mayor duda de realidad más idiomas pero entonces a ver un segundo vamos a parar el tiempo esto es importante escuchar a tus fans es importante ok entonces mis juegos mis cartas de fans que quieren aquí quieren mayor duda de realidad ok eso no se puede hacer pero aquí fans quieren más idiomas de los fans algunos fans quieren más que sea más amigable para los principiantes entonces más idiomas si puedo hacerlo y más amigable también puedo hacerlo entonces eso lo vamos a cerrar en vamos a esperar a que terminen ellos de hacer esto más idiomas no hay problema actualizar pack de desarrollo y voy a irme por francés alemán bueno italiano ok chicos son 5000 dólares es mucha plata solamente un idioma o sea generar un idioma más es muy complicado no hay una forma más fácil de leer las cartas de mis fans en serio es la única fórmula así que más no creo no creo que gane la verdad plata con este juego voy a actualizarlo de todas maneras más allá hay que gane o no gane plata con él probablemente salga del mercado antes vamos a seleccionar todo crisis económica no aparece ninguno ok no hay contratos de trabajo o sea si te vas a la mierda te vas a la mierda eso se están queriendo decir no sé si realmente seguiré actualizándolo esta sería mi cuarta actualización digamoslo así no es no ha sido un gran juego aún así hemos seguido actualizándolo no sé si valga la pena la verdad probablemente no vamos a bueno tirarnos por un idioma más aunque no es una estupidez pero me la están pidiendo me la pidieron probablemente no sé si gane la verdad no tengo plata no puedo participar en eso voy a terminar de hacerlo en otro idioma tampoco es que pueda lanzarlo en todos los idiomas habidos y por haber así que y lo voy a actualizar creo que una sexta vez entonces aquí semanas 284 semanas y yo creo que hasta ahí nada más lo dejo la verdad mumcraft retel sí y eso es ganar un día arcade no tengo adolescente no 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 la verdad veremos qué pasa A lo mejor recupero algo con este juego No lo se Ojalá que saque algo positivo Ok, no Me cumple la mierda Tengo que sacar un parche así Yo a ese le puse Le puse 6 actualizaciones O sea Estás hablando de muchísimo Perdí 10.000 En ese juego 10.000 Que es bastante Es bastante Y en este igual estoy perdiendo 10.000, bueno, no es tan, tan bastante Pero No sé La verdad que no sé Aquí estoy igual perdiendo algo de plata Y esa sería mi cuarta O sea, le voy a hacer la última Última inversión en ese juego Desarrollar juego Retail O sea Entonces probablemente Habilidad o arcade Son diferentes Fíjense Y mover por habilidad En serio Voy a ir por habilidad ¿Por qué? Porque Lo mío siempre ha sido No Lo mío siempre ha sido habilidad En realidad Por ahora Entonces Su habilidad Controles Duración del juego Lo va a bajar un poco Bueno Voy a invertir en esto Es un poco más de plata Nueva protección disponible Pero No me ha ido bien En dos juegos Así que No es muy bueno Tampoco Que digamos No me ha ido muy bien En dos juegos Arcade Recompensa Recompensa Esa habilidad Y no hay Va a sacar Leche una mierda Porque no es No es el Ah Que mal En serio Me estaba yendo tan bien Y ahora que me vaya Tan mal Es como que Un poquito Desilusionante Lo único que mejor haría Sería Esa No es cosa Y haría lo mismo No quiero perder plata Estoy actualizando El juego Para tener Mayor seguridad Perdí Perdí Es que La actualiza O sea Mercado Y todo el tema Pero no No tengo plata Para eso Sacar juegos Del mercado Comprar motor Comprar protección De copia Comprar kit Desarrollo O sea Comprar licencias No sé La verdad No sé Si invertir En algo Que a lo mejor No tenga No tenga No sé No tenga Una importancia A lo mejor Lo mío Es habilidad Tiene que ser Habilidad No No hay otra opción Vamos a variar un par de cosas Vamos a saber Que pasa Es más caro Hacer un juego Con un motor Más gráfico Mejor Es más caro Pero Pero Claro Pero no tengo Este tipo Es experto En arcade No es experto En En lo que yo quiero Es otra pérdida De plata De plata 41 mil Perdí Nadie compra un juego así Así que nada chicos Eso va a ser por el día Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten mejor video Y los veo en un próximo episodio Si es que no me voy a la queber Y partimos de nuevo Así que eso Cuídense Y partimos de nuevo